En el capítulo de hoy vamos a adentrarnos en un viaje apasionante por los rincones más profundos de la cultura mexicana. Vamos a navegar en la historia, en las creencias y en la fe de millones de personas que desde hace siglos mantienen viva una devoción que ha traspasado fronteras y generaciones. Este viaje nos lleva a la figura de la Virgen de Guadalupe, una representación que ha sido testigo de los momentos más significativos de México y que aparte sigue siendo el faro de esperanza para millones de personas en la actualidad. Para entender por qué los mexicanos son tan guadalupanos, primero debemos sumergirnos en el fascinante mundo de la historia de México. Corría el año 1531, una época en la que el país estaba viviendo una intensa transformación debido a la conquista de los españoles. El choque cultural entre los pueblos indígenas y los conquistadores era evidente y la iglesia católica se encontraba en plena tarea de evangelización. Fue entonces cuando, en el cerro de Tepeyac, un humilde indígena llamado Juan Diego tuvo un encuentro que cambiaría la historia de México para siempre. La Virgen de Guadalupe se le apareció en varias ocasiones, pidiéndole que transmitiera un mensaje a las autoridades eclesiásticas para que construyeran un templo en su honor en ese mismo lugar. El obispo de la época, Fray Juan de Sumárraga, dudó de la veracidad de las palabras de Juan Diego y le pidió una prueba de la aparición divina. La Virgen de Guadalupe no tardó en responder a esta petición. Hizo que en pleno invierno florecieran rosas en el cerro de Tepeyac. Juan Diego las recogió en su abate, una especie de manto hecho de fibras de magüey, y las llevó ante el obispo. Cuando Juan Diego desplegó el abate ante el obispo, las rosas cayeron al suelo, y para sorpresa de todos, apareció en el manto la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este hecho fue considerado un milagro, y las autoridades eclesiásticas no tardaron en autorizar la construcción del templo en honor a la Virgen. Lo que hace único este episodio en la historia de México es que la Virgen de Guadalupe mostraba rasgos mestizos en su imagen, lo que la convirtió en un símbolo de unidad y reconciliación entre los pueblos indígenas y los españoles. La aparición de la Virgen en el Tepeyac marcó un punto de inflexión en la evangelización de los indígenas mexicanos, y en la creación de una nueva identidad cultural que fusionaba elementos de ambos mundos. La devoción a la Virgen de Guadalupe en México se ha mantenido fuerte y ha crecido a lo largo de los siglos. Para comprender por qué esto ha ocurrido, debemos analizar en detalle los factores que han influido en esta devoción. A continuación, te presentamos una explicación más profunda de estos factores. En primer lugar, la Virgen de Guadalupe representa la fusión de las culturas indígena y española, lo que la convierte en un símbolo de identidad nacional. A lo largo de la historia, la figura de la Virgen ha sido utilizada como estandarte en diferentes movimientos sociales y políticos. Por ejemplo, en la lucha por la independencia de México, el cura Miguel Hidalgo y otros líderes insurgentes utilizaron la imagen de la Virgen en sus estandartes, esto como un símbolo de unidad y lucha por la libertad. De igual manera, durante la Revolución Mexicana, la imagen de la Virgen de Guadalupe fue utilizada por las fuerzas revolucionarias como un símbolo de protección y justicia. Otro factor es que la devoción a la Virgen de Guadalupe es un elemento fundamental en las familias y comunidades mexicanas. Esta devoción se transmite de generación en generación, a través de la participación en celebraciones y peregrinaciones en honor de la Virgen. La celebración del 12 de diciembre, día en que se conmemora la aparición de la Virgen, es una fecha de suma importancia en el calendario religioso mexicano. Las familias y comunidades se unen para celebrar misas, realizar peregrinaciones y participar en danzas y representaciones teatrales que honran a la Virgen de Guadalupe. De igual manera, la Virgen de Guadalupe es considerada como la madre espiritual de México y protectora del pueblo mexicano. Muchos mexicanos acuden a ella en busca de consuelo, protección y ayuda en momentos difíciles. La intercesión de la Virgen de Guadalupe es un elemento común en las oraciones y peticiones de los fieles, que le atribuyen numerosos milagros y favores concedidos. La imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido fuente de inspiración en el arte mexicano a lo largo de los siglos. Artistas como Diego Rivera, David Alfaro Sikerios y Frida Kahlo, entre otros, han plasmado su devoción a la Virgen en diversas obras. La figura de la Virgen aparece en pinturas, esculturas, murales, textiles y otras formas de expresión artística. Además, la literatura, la música y el cine también han sido medios para difundir y perpetuar la devoción guadalupana. Como explicamos al inicio, la Virgen de Guadalupe es el resultado de un sincretismo entre la religión católica y las creencias prehispánicas. En la época prehispánica, en el Cerro del Tepeyac se encontraba un templo dedicado a la diosa Tonatzin, madre de los dioses aztecas y protectora de la fertilidad. Tras la aparición de la Virgen de Guadalupe, el lugar se convirtió en un espacio de encuentro entre la fe católica y las creencias indígenas. La Virgen de Guadalupe fue asimilada por los pueblos originarios como una nueva manifestación de la diosa Tonatzin, lo que facilitó su aceptación y devoción. Esta fusión de creencias ha enriquecido la espiritualidad mexicana y ha fortalecido la conexión emocional y cultural del pueblo mexicano con la Virgen de Guadalupe. Hoy en día, la imagen de la Virgen de Guadalupe está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana en México. Se pueden encontrar imágenes y estampas de la Virgen en hogares, negocios, escuelas y en los medios de transporte como taxis y autobuses. La Virgen de Guadalupe es un símbolo de protección y amor y su presencia constante en la vida diaria de los mexicanos refuerza la devoción y el cariño hacia ella. Por último, la devoción a la Virgen de Guadalupe no se limita a México. La diáspora mexicana ha llevado su fe y devoción a la Virgen en otros países, especialmente en Estados Unidos y otros países de América Latina. Antes de terminar este video, Queremos compartir contigo algunas curiosidades interesantes relacionadas con la devoción guadalupana. Número 1 La Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, es uno de los santuarios marianos más visitados del mundo. Se estima que recibe alrededor de 20 millones de peregrinos al año, especialmente durante las celebraciones del 12 de diciembre, día en que se conmemora la aparición de la Virgen. Número 2 La tilma de Juan Diego, en la que apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe, se encuentra en la actualidad en la Basílica de Guadalupe. A pesar de estar hecha de fibras de magüey, un material que normalmente se deteriora en unas pocas décadas, la tilma ha perdurado en buen estado durante casi 500 años, lo que ha sido considerado por muchos como un milagro. Número 3 La Virgen de Guadalupe también es conocida como la Morenita, debido al color oscuro de su piel. Esto ha contribuido a que la figura de la Virgen sea especialmente querida por las comunidades afrodescendientes y mestizas en México y en otros países latinoamericanos. Ahora que hemos explorado el origen histórico y los diversos factores que influyen en la devoción guadalupana en México, podemos entender mejor la importancia de la Virgen de Guadalupe en la cultura y la identidad mexicana. Pero eso no es todo lo que tenemos para ofrecerte. Si has disfrutado de este episodio, tenemos algo que realmente te va a interesar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los mexicanos pueden tener problemas para manejar en Japón? Sabemos que suena extraño, pero es una historia fascinante y te aseguramos que querrás saber más. Haz clic ahora mismo en este enlace para ver nuestro próximo episodio y descubre el motivo detrás de este curioso hecho. Te esperamos en el siguiente viaje. ¡No te lo pierdas!